Oye, que ya lo sé, estás buscando un casco bueno, bonito, barato y que sea negro, completamente negro Este es el nuevo Axis Panther, ve nada más que locura de casco, se ve muy muy bonito, muy agresivo Y en este video te voy a platicar todo lo que necesitas saber acerca de esta chulada de casco Todas las características, el precio que tiene, todo, así que no te me muevas porque arrancamos Mi nombre es Fernando Oviedo y esto es Obby Bike Pues señores, Axis es una marca de origen español que últimamente está dando demasiadísimo de qué hablar Porque está sacando diseño tras diseño, pum, 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 anda con unos precios imbatibles diría yo Con muy buenas características y sobre todo con la nueva certificación, la SER 2206 Que es la nueva, la más estricta y la más reciente que hay Y en este caso nos acaban de mandar su modelo, el Panther, que este modelo es de estilo integral Que viene completamente negro y que por cierto, vamos a retirar el plastiquito para que lo veas así a detalle Hablamos en este caso de un casquito Sport Turing que como te digo se ve bastante agresivo Viene con su alerón en esta parte de acá, se ve fantástico Ahora, primero que nada, ¿qué tenemos aquí? Un casco que viene fabricado en ABS que es un termoplástico de alto rendimiento Por supuesto incluyendo doble certificación, la DOT y la SER 2206 Ahí alcanzas a verlas un poquito que como te digo es la nueva certificación, la más actual, la más reciente Que no le digan que no le cuenten En el apartado de la visión tenemos aquí un casco que viene con la mica oscura de serie Así viene el de línea, puedes comprar por separado la transparente Y que además de ello también viene con sus gafitas oscuras Que el mecanismo está justo atrás de la mica Entonces nada más hay que deslizar hacia abajo o hacia arriba para poder subir y bajar nuestras gafas También viene preparado para la instalación del pinlock, la lámina antiempañante Ahí se ven los pines por cierto Que estos son pines únicamente de retención Y el pinlock no está incluido Ojalá, me hubiera gustado que lo hubieran incluido Pero bueno, no está incluido en este caso Tienes que comprarlo igual por separado Y ahora en el mecanismo de la mica tenemos este de extracción rápida Que ya conocemos que ya lo tiene el axis Draken y lo tiene el axis Hawk también Y ha resultado pues ser fácil de poder utilizar ¿no? Que es algo que se agradece muchísimo Porque luego vas a limpiar tu mica y estás ahí Y se te vuelve bien difícil Rayas tu mica, lastimas tu mecanismo Y es un rollo Ahora bien, en el apartado de las ventilaciones tenemos las respectivas Que en la parte de adelante tenemos aquí el mecanismo para subir y bajar Abrir y cerrar el mecanismo de las ventilaciones Arriba también tenemos estas dos que también son las típicas Aquí nada más deslizamos hacia atrás para poder abrir Y hacia adelante para poder cerrar nuestras ventilaciones Finalmente en la parte de atrás tenemos lo que son los extractores de calor En la parte de aquí, aquí en la colita donde está el alnerón Esto como siempre te digo nos va a ayudar a que el aire frío entre por estas partes Esto como siempre te digo nos va a ayudar a que el aire frío entre por estas partes Y finalmente salga el aire caliente por aquí atrás Chécate nada más todos los cortes que tiene el casco Que lo hacen ver no sé como futurista No sé cómo explicarlo realmente Pero me gusta, se ve, se ve bien Hace que llame la atención Incluso en la parte de arriba también tenemos esos pequeños cortes aquí Tenemos también unas plaquitas acá afuera de la calota Que esto es lo que retiene las cintas, las correas que nos ajustan Entonces viene soldado completamente a la calota Para que tenga buena resistencia las correas Ahora las almohadillas son otra parte muy importante Y es que ya lo vimos actualmente Pues bueno actualizaron al Hawk Evo Cambiaron las almohadillas, las mejoraron Y en este caso es la misma tecnología que tienen Que son un tipo de tela especial Que se siente suavecita, que se siente rico al tacto También por supuesto son completamente extraíbles para poderlas lavar Son antibacteriales, son hipoalergénicas Todo, tienen ya de toda la juguetería Habida y por haber Viene con el cubre barbilla Que eso también me interesa mucho Siempre que lo tengan los cascos Porque esto evita mucho que se meta el agua El aire, polvo Todo ese tipo de cosas que son muy incómodas en el manejo Además también viene preparado para el intercomunicador De la marca que más prefieras No pasa absolutamente nada Quieres meterle Midland, Cardo, Senna La marca que tú quieras No pasa absolutamente nada Viene preparado para todo También contamos con el cierre micrométrico Para poder ajustar y liberar rápidamente nuestro casco Y ojalá pudieras sentir de verdad las telas que tiene el casco Se siente muy suavecito Se siente muy rico Así que como lo ves Al Axis Panther La verdad es que a mí me gustó mucho Se ve bien el casco en general Todos los cortes Se ve fino, se ve elegante Tiene muy buenas prestaciones Se siente increíble Las almohadillas Y sobre todo también el diseño Llama la atención Pero lo mejor de todo Es el precio Porque este casco ronda Dos mil cien pesos mexicanos Ojito Ya con la nueva certificación Y con todas esas increíbles características Que tiene Se me hace un precio Muy bueno Y que fácilmente compite Con muchas otras marcas Que hay en el mercado En la actualidad Pero La opinión siempre es tuya Así que cuéntame ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? ¿Puede ser? A lo mejor ¿Quién sabe? Pónmelo en los comentarios Ahí voy a hacer el pendiente Espero que te haya gustado este video Que hayas aprendido algo nuevo Que eso es lo más importante Cuídate mucho Uso tu casco Y vive la vida loca Porque si no Pues ya no la viviste Vámonos Chao Boop 3, 2, 1 Go